¡Vaya el madre! ¡Vamos trabando! Ok, ya no podes jugar. ¡No! I hate you. Ok, pero no cuidas crack. Y ahí entendiendo lo que dijo, I hate you, pero no cuidas crack. Mira, te quieren hacer un Julia, te quieren juliar. ¡No! ¡Que es Julia! ¡Le metí serebré! Dime que sabía que había trampa, se me hacía tan obvio. Diablo. Cabrón, este WQ no me mata porque no, le doy 3 plantas con la sky. ¡Gracias!